Muy buenas tardes, queridas compañeras, y en este lunes hechos sangrientos han marcado la julgada precisamente del día de hoy, y es que confusas se presentan las versiones en torno a este incidente. La Policía Nacional ha informado de manera oficial que este joven, el hoy oxiso, se habría enfrascado en una discusión con unas personas por el roce de una motocicleta, y que es precisamente en torno a esta discusión cuando llegan las personas y posteriormente le dan este disparo. Sin embargo, en el sector aseguran que desconocidos llegaron donde se encontraba tomando unos tragos, y sin mediar palabras, le propinan el disparo mortal. La víctima fue identificada como José Nicolás Morel Rodríguez, de 22 años de edad. Se originó un incidente donde las víctimas estaban en un establecimiento de diversión, y en ese momento pasaron unos elementos a bordo de una, de un carro, y habían chocado supuestamente una motocicleta de la víctima, y ahí se armó una discusión, la cual trajo como consecuencia lo antes mencionado. En tanto que durante el incidente también resultó herido José Brian Martínez, de 25 años de edad, quien se mantiene en condiciones críticas, incluido en un centro de salud privado de esta ciudad de Santiago. Y sea cual sea la versión confirmada, porque son versiones encontradas, tanto las que se dan por testigos que no quisieron salir en cámaras, como las que se dan por parte de la policía, resulta alarmante entonces, cual fuera la causa, la consecuencia de esta muerte, que sin mediar palabras, como dijimos en principio, llegan estos desaprensivos y le propinan este disparo en la cabeza. En otra información, pues, choferes, comunitarios, al menos una decena de comunidades en esta ciudad de Santiago, se lanzaron en el día de hoy a las calles y paralizaron el tránsito y sus labores. Estos critican del gobierno central y la alcaldía que los tenga en un total descuido. Piden que pequeños tramos de carreteras de cada una de estas comunidades puedan ser finalizados, tramos que ya han sido prometidos y en ocasiones incluso hasta pagados a compañías. Porque esa comunidad da vergüenza, ni bicicleta se puede cruzar por ahí, por lo menos que hagan algo y que llamen a los ministros que tienen que ver con eso, de asfalto de la calle, eso desde 1971 está abandonado. Que en nuestra comunidad no han prometido promesas falsas y ya no le vamos a coger ningún chantaje a ningún funcionario, a ningún político ni a nadie. Queremos que en Ásiva se construya nuestra carretera que se nos prometió, que el ministro lo sabe, lo que nos prometió. El ministro de la pública tiene que ponerse a hacer las calles y la calle y la avenida del país, no buscando relación, que le deje la relación a otra persona, él tiene que hacer su trabajo. Al menos una decena de unidades de rutas pertenecientes a la Central Nacional de Trabajadores del Transporte apoyaron esta paralización, en tanto que también en Navarrete en la mañana de hoy se ha convocado un paro por 24 horas para reclamar el puente de la comunidad del Flumen. Algunas vías fueron obstaculizadas temprano en la mañana, pero hasta el momento la situación en este municipio se mantiene tranquila y pacífica. Finalmente, recuerden las denuncias que se han realizado por la contaminación visual que propician las vallas de propaganda política y en esta primera etapa, luego de una sentencia de un tribunal, cerca de 23 mil afiches y vallas de colocación ilegal fueron desmontados en distintos puntos de la ciudad de Santiago, esto con el objetivo de evitar la agresión en la visión a la entrada de la ciudad de Santiago y en populosos sectores. La iniciativa fue tomada por la Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago y con la colaboración del Ministerio y la Procuraduría de Medio Ambiente. El trabajo va a ser ahora mantenerlo y ampliarlo para lograr que que cambie la cultura de hacer política, de hacer publicidad, porque queremos que no sea algo de este momento, sino forzar un cambio en la forma de que se hace esto para que esto no sea un problema recurrente. Tenemos casi 23 mil afiches decomisados, entre ellos de políticos y de otras promociones. Esta es una primera etapa, vamos a continuar con una segunda etapa. Según la Procuradora de Medio Ambiente, será evaluado cuáles serían las siguientes zonas a intervenir y se estima el desmonte de igual o mayor cifras de afiches en esta segunda etapa. Lo importante es resaltar que ellos piden una conciencia y una cultura en favor al desmonte de este tipo de publicidad, que no solamente es política, sino también comercial. Trasciende, obviamente, por la coyuntura en la que nos encontramos. Sin embargo, hay muchos comercios que aprovechan este tipo de espacios de manera ilegal, colocan esta publicidad, así que estaremos al pendiente de estas medidas. Con esta información, nosotros, Ana Rosina y Patricia, retornamos con ustedes desde Santiago a Santo Domingo, deseándoles a ambas feliz resto del día y a todos por allá.